Más información www.más.org El ciudadano licenciado Jesús Evodio Vázquez Aguirre, presidente municipal de Acapulco Guerrero. Que este acto cívico de abanderamiento sea el espacio para convocar a la unidad de las y los acapulqueños para hacer frente a los retos y desafíos que tenemos como municipio, hacer de Acapulco un lugar tranquilo, en armonía y en paz. Un Acapulco que recupere la confianza de nuestros visitantes y de los que habitamos en él. Vamos a devolver el esplendor de este destino turístico. Ratificar nuestro enorme compromiso con la patria, con México, con Guerrero y cerca, brazo con brazo, con el presidente municipal, licenciado Evodio Vázquez. Juntos, pobijados, hermanados, con las Fuerzas Armadas de México, tratando todos los días de que este estado esté de pie, firme y caminando y mirando hacia adelante. Habrá de transponer los límites terrenales para formar parte de la inmortalidad. Sea pues este acto solemne el cual transforme los sentimientos terrenales en celestiales y en el conocimiento generoso y el amor profundo hacia ti, esencia íntima de nuestra devota nacionalidad. La cita del Fuego Nuevo evoca la unidad, soberanía y grandeza de la patria representada en la bandera que durante tanto tiempo fue resguardada y custodiada en las instalaciones escolares. Adiós a las cenizas que regresan a la tierra. Que en esta fecha fueron entregadas para su custodia. ¿Está listo? Ahí está. Permiso para ver. Niñez y juventud.